Pues como últimos retoques, vamos a introducir un estilo CSS para cambiar el texto. Tomamos estilos y teníamos un estilo que era la formularia, ¿no? Aquí. Le damos a editar y le podemos decir, en primer lugar, que lleve un tipo de letra determinado. Por ejemplo, le vamos a poner verdana y le vamos a decir que sea pequeñita. Tamaño 12. Aplicar. Y le vamos a decir que el color sea blanco. Aplicar. Y eso ya lo tendríamos. Y ahora, yo también puedo coger, irme al borde y decirle que tenga un borde sólido, fino, muy fino este, ahí. Y que también sea de color blanco. La vamos a aplicar. Vamos a coger cuadro. Y en el cuadro le vamos a dar padding. Vamos a ponerle 5 de padding. 10 de padding. Aceptamos. Y si yo le pongo un título aquí ya. formulario de contacto, guardo cambios, me voy a vista previa en Firefox, guardar, digo que sí, ya tendría un formulario con una apariencia mucho más profesional, en la cual luego ya el programador, pues le metería la programación determinada para que, pues FGI, PHP, lo que se necesitará, pero la base del formulario se hace desde Dreamweaver y luego ya se programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!